Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes, te queremos saludar, detorando una canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. El estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga, y entretiene al director, sus amigos, sus amigos, luego latran, lo quieren embalsamar, para ser un monumento, al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes, te queremos saludar, es el otro, es la canción con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar. Alumnos de sexto grado, la carrera terminó, las aulas están vacías, vacío mi corazón, nos saluda la maestra, nos saluda el director, es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal, y los estudiantes, te queremos saludar, esto daño una canción, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, a estudiar, a estudiar, a estudiar.